Hoy nos vamos a Gran Canaria, toca el Saire Maizer, nuestro querido Saire. Un equipo que la temporada pasada ocupó la plaza de Logroño y por tanto se le permitió jugar la Supercopa contra Menorca, ¿no? Una situación un poco extraña se dio, ¿verdad Gonzalo? Sí, un equipo que llegaba de la Superliga 2, haciendo a la máxima categoría y de buena primera, gracias a esa vacante, lamentable vacante que dejaba el Logroño, se ven en la situación de jugar toda una final de la Supercopa de España. Y bueno, vamos a ver este año qué tal se da porque ha remodelado por completo todo el proyecto. Sí, comentar un poco que el equipo se salvó con 7 victorias, incluido el agónico partido final contra Chamberí, que hizo que uno descendiera y el otro se salvara. Una situación que fue casi una final. Que quizás debe intentar mejorar de cara a la próxima temporada, ¿no? Temporada pasada, a mí el equipo me llamó mucho la atención, puesto que era, en cuanto a plantilla, me parece que habían confeccionado una de las 6 mejores plantillas de la competición. Llegaron a traer una gran cantidad de jugadoras extranjeras, no sé si llegaron a contar con 6, 7, 8 jugadoras extranjeras. Y ya de por sí eso te llama la atención por el volumen del presupuesto. Pero es que las jugadoras que llegaron eran de mucho nivel, con refuerzos españoles, también muy contrastados. Sara Esteba, estaba también Laura Brun, tenía María Sevillano, tenía la hija de Anaí, como era Angelibi. Es decir, que era un proyecto para algo más, ¿no? De lo que era jugarse la permanencia en la última jornada. Pero bueno, ya sabemos cómo era la competición de Caprichosa. Y afortunadamente para ellos, bueno, pudieron vencer en ese duelo fraticida del último partido ante Chameriz, puesto que en el centro insular se jugaba en la permanencia. El que ganase mantenía la categoría. Finalmente fue Seire. Y bueno, pues han intentado que este año no haya problema y lo puedan hacer sin problema. Bueno, sí, vamos a comentar un poco el tema de salida. Siempre teniendo en cuenta que podemos tener algún error, pero en general creo que Danira Costa se retira. Wanda Vangueró abandona el equipo para irse a Barca de Menorca. María Sabrig se va a Suiza, al Vole y Lugano. Dana Escobar se va a Madrid-Chamberri en la Superliga 2. Nerea Pérez va al, si no me equivoco, pasa al Olímpico de Superliga 2. Y Angel Ibis Caballero, la que comentamos era hija de Ana Ibis, se va al State College de Florida. Se va a Estados Unidos a jugar la Liga Universitaria. Eso en un principio son las salidas, o sea, son nada menos que seis salidas. Y ahora vamos a hablar de casi ocho entradas. Sí, yo creo que, como te he dicho antes, las cosas no salieron el año pasado como esperaba. Yo creo que el equipo de Alberto Guerra estaba diseñado para hacer algo, evidentemente, no todavía para pelear por el título, pero sí para algo más ambicioso. Y una vez que las cosas no funcionaron, H por B, no exactamente, lesiones, sí me consta que hubo algún tipo de lesión, algún tipo de problema, que motivó, tras tocar un poco los planes, te habían hecho borrón y cuenta nueva. Y, como tú bien dices, que llegan muchísimas incorporaciones. Y lo que me sorprende también mucho más es la confección de un equipo en la Superliga 2. Ojo, que tiene todo el sentido del mundo. A mí me parece una apuesta excelente tener un segundo equipo en una competición tan exigente como es la Superliga 2, formar a jugadoras y, en el caso de que haya algo que no esté saliendo bien en el primer equipo, tirar de esas jugadoras. Me parece un proyecto que va tomando forma, ¿no? Sí, yo de todas formas, sabiendo que aún faltan algunos nombres, por viendo la plantilla delante en la pantalla, sé que faltan algunos nombres, pero bueno, comentar lo que viene siendo las entradas. Viene Natalia Ávila y Marca Rascosa de Mairena. Emma Ordoñez, que viene de su temporada en el Aries. Elena Veranui, también de Superliga 2 desde el Espluje. Y, ahora sí, tres extranjeras como son. Josefine Su, de Suiza. Alemana ella. Selma Hennmann, de Alemania. Y Elena Amaral, de Suecia. Que me comentabas que a Elena Amaral sí la tenías un poco localizada. Sí, porque siempre que ves las incorporaciones y dónde han jugado, pues, preguntas, ¿no? Y yo, pues, tengo por aquí en Irlandia alguna jugadora que el año pasado estaba jugando por allí. Y te dan buenas referencias, básicamente porque la liga sueca, pues, tampoco es que sea ni mucho mejor la liga italiana. Entonces, una jugadora que te llegue de Brasil, como es el caso de Elena Amaral, pues, destaca un poquito. Y, evidentemente, tenía que dar un salto de calidad. Tenía que dar un salto de calidad y qué mejor que hacerlo España. Porque, y ojo, que estamos hablando de una chica como Ellen, que ya ha pasado, ya tiene trayectoria internacional. Incluso había jugado en Perú. Hace tiempo estuvo jugando en el chico deportivo, ha estado jugando en Suiza. Y después de este paso por la liga sueca, pues, ahora llega a Saire. Como has comentado, vienen dos alemanas, ¿no? Y, además, se anunciaron muy prontito. Yo no tengo ni idea. En cuanto a ellas, todavía no las conozco, estoy viendo los nombres, veo algunas cositas. Pero parece que, en un principio, el equipo me parece mejor hecho que el año pasado. Sí, y por supuesto que no lo nombramos Silvia Araco, por supuesto. Y creo que viene a ser ese pilar que hacía falta en una colocadora de ese nivel, como es el de Silvia Araco, que ya es una clásica de la Superliga femenina. Claro, eso te iba a decir, mira, yo es que viendo el roster que han hecho, ve una Silvia Araco, ve jugadoras como Eden Amaral o Sara Esteban, empiezan a ver ya cosas interesantes. Laura Juan, junto con Elena Veranui, del Ibero, y después esas cuatro centrales, que por cierto, de las cuales dos la han contratado del Mairena, de mi querido Mairena, pues ves como el equipo va pillando forma, ¿no? Y me parece que Alberto Rodríguez va encontrando lo que busca, un equipo realmente que sea más consistente. Porque el año pasado, con tantas comporaciones, tarde en el mercado, bueno, en el mercado, en invierno, cuando en enero fichan a más de una jugadora, el equipo nunca llegó a rendir. Y ahora, por lo menos, no sé, aparentemente creo que van a lograrse tan consistentes como... ...estarse en la categoría definitiva. Claro, vamos a comentar un poco cómo sería nuestra plantilla o cómo creo yo que van a salir. Creo que Silvia Araco va a ser la colocadora titular, porque creo que se ficha para eso, para hacer ella. Por ahora, se queda corta la rotación de opuesta con Sara Esteban únicamente. Imagino que todavía queda por incorporar algún nombre. No sé si de Superliga 2 o de su equipo juvenil puede que suba alguien, no lo sé. Por ahora, creo que falta ahí alguien. Digo lo mismo del puesto de receptora. Solo Ellen Amaral, Emma Ordoñez y Josefine Schirr, las tres recién fichadas. Con lo cual, tampoco sé hasta qué punto no necesitarán más. Y en centrales iban bien con Angie Vente, Marca Rascosa, Natalia Ávila, Selma Hedman. Y del Ibero igual, Elena Veranui y Laura Juan, que seguirán ofreciendo lo que dieron el año pasado en la posición. Entonces, ¿te parece suficiente? ¿Te parece que falta algún nombre? No. Realmente, como te he dicho al principio, viendo lo que tienes, el equipo que están diseñando, más el apoyo que están teniendo con el Superliga 2, ojo, dependiendo del objetivo. El objetivo es mantener la categoría. Con lo que viene aquí, más un buen apoyo de jugadoras jóvenes trabajando en el segundo equipo, creo que tiene que ser suficiente. Si los que intentan ser más ambiciosos, y Alberto Guerra quiere pelear por playoff, o meterse en la Copa de la Reina, pues a lo mejor se les puede que las corten. A lo mejor sí van a necesitar algo más. Sobre todo, como bien has dicho, como opuesta. Que es verdad que Ellen Amaral sí podría, en un momento dado, ser esa posible opuesta que le peleara a San Esteban, pero dependería de si traen alguna receptora más. Pero es que por ahora, entre Ellen, Emma y Josephine Schultz, son las únicas, que son puras receptoras. Pero, como te digo, no sé exactamente cuáles son los objetivos, pero si el objetivo es igual que el pasado, la plantilla me parece interesante. Muy interesante y bien confeccionada. Entonces, en cuanto a expectativas, ¿qué planteas? Ya con lo que has adelantado un poco, me lo puedo imaginar, pero ¿qué planteas como expectativa? Yo, como expectativa, por lo que veo, lo primero es que tras lo que pasó el año pasado, este año es no llegar a la última jornada. Es no llegar. Ahora, se pone caro que todos los equipos están haciendo plantillas muy interesantes. Y Saire va a tener que rendir mucho más de lo que hizo el año pasado con el plantillón que tenían, pero creo que demasiado desordenado. Pero va a tener que hacer algo mucho más para realmente conseguir lo que es. Para mí, sería el objetivo, es la permanencia y sin llegar a la última jornada. Yo voy a estar esta vez contigo. Creo que las expectativas deben ser la permanencia, sobre todo por hacer un núcleo de 8 jugadoras totalmente nuevas. Prácticamente dejando solo a 3 o 4 del año pasado. Con lo cual, con eso, creo que vas a necesitar un tiempo determinado. Y que eso va a ser que Tales es un poco de la parte de arriba de la clasificación, con equipos como Olímpico, como Menorca, como Aris, que ya tienen el equipo hecho y solo están juntando piezas. Con lo cual, sí creo que la expectativa debe ser mantenerse con seguridad, además. Con tranquilidad. No agobiados, como el año pasado en el último partido, cardíaco. Sí. Es que el año pasado, yo por ejemplo tenía buen conocimiento de dos chicas que estaban ahí, como era Wanda Vanguero y Maríes Labul. Con Wanda trabajé en España y con Maríes Labul en Perú. Y cuando veía las formaciones, en algún momento intercambié alguna charla con ellas, sucedieron demasiadas cosas, demasiado infortunio. Y creo que no se lo merecía la plantilla desde el punto de vista en que tenía mucho más calidad. Mucha más calidad de lo que era casi descender. Porque es que casi pierden la categoría. Y con esa inversión económica habría sido terrible. Y nada, sobre todo, felicitar a un Alberto Rodríguez, que es de los mejores entrenadores en Canarias, que es donde me muevo yo, de mi quinta, que somos todos jóvenes todavía, pero él está ahí ya, ya llegó ahí. Junto con Isra, que también está en Superliga 2, que son los de mi quinta de 30 años. Con lo cual, muchas felicidades y muchísima suerte de cara a la próxima temporada. Así que, con esto terminamos nuestro análisis del Zaire. Así que, hasta mañana. Hasta mañana.